Hola, perdón por interrumpir el video, pero tenia que avisarles algo, tuve problemas al momento de grabar, así que no están tan HD como en las listas originales, por tanto, perdón por eso, pero de todas formas si lo quieren ver en calidad alta pueden buscar la lista y ya. Ahora si, disfrutan el video. Wow, andan potentes. Wow, por qué vol- ¿Qué? ¿Qué fue eso? Eeeeh... Soy Jesús. Estoy volando. Estoy volando en el aire. Soy el ninja volador. Aprovecha el bug. Oh, por dios. Hola. Ja ja. ¿Verdad que no les gusta? Ah. Oh, oh, oh. No me esperaba esta clase de errores. Estoy volando. Estoy volando. Estoy levitando. Eh, queda uno por ahí. Ok, creo que ya volví a la normalidad. No, no he vuelto a la normalidad. ¿Cómo voy a hacer después para bajar? Ah, por dónde, por acá. Sigo, sigo levitando. Yo solo quería hacer invisible y hacer popular. No, no, no. Mi mapa no, weón. Por favor, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora, si esto lo decimos en inglés sería muy raro. Porque si lo decimos... ¿Qué? ¿Quién le gusta tu anus? ¡Nos! ¡Nos! ¡Nos no le gusta tu anus! Dios mío. Ojalá que no suceda nada malo. Ojalá. Tranquilo, voy para allá. No, por favor, no. A ver. Ok, te veo desde la ventana. Lo estás haciendo muy bien, Nox. No te pongas nervioso. Ya voy a entrar. Este data vault ya ha sido remitado. El data está damage, pero podría haber un mensaje aquí. ¿Qué? Eh, vamos fuerte. Ah, aquí está. ¿Qué? La colmena de los telos ha corrompido tus preceptos. Con amor los destruiré y te haré recta de nuevo. ¿Qué? Pero veo tu mente y ya los he encontrado. Me debes sus vidas. Y como 20 dólares. Eso de que las espadas hablen como que... Me da cosa. Es linda. Pero... El problema es... Es solo como. Dios mío. Mmm, se entiende. Ya está. ¡Oh! ¡Ahí voy! ¡No! Me caí. Ahora... ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ya voy! ¡Espérenme! ¡Oh! Ok. ¡Listo! Llegué. Hola. ¡Holi! Yo también puedo hacer burbujas. La mía es más grande. Oh. Y ahí está. ¡Ah! Me gusta. Se ve bien. Me gusta el tema del... El... El... El pelo. Porque tomando en cuenta que... No va a cambiar el estilo de pelo cuando te conviertes en Super Saiyajin. Estoy buscando un pelo más... Picudo. Supongo. Así que... Ahí está bien. Ya tengo elegido también el... El... La voz. Y... Se va a llamar... Furai. Furai. ¿Por qué? Furai de fry o patatas fritas. Sí. ¿Por qué? Porque me gustan las papas fritas. Y sus... Y sus cachetes son... Ketchup. Jajajaja. Por cierto, Tharles, no estás aguantando nada. Toma. No. 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 Toma. ¿Por qué no estás muriendo? No escuché lo que te dice. No. De hecho, no estoy escuchando nada de lo que está diciendo. Toma. Boom. Geno muere. Bueno, aprovechamos de practicar... Combos. Seguro que he dejado atrás. Pronto llegará el día en que todos se arrollarán ante mí. Harles. El personaje... Favorito de los niños de Dragon Ball Z. Y quiero tuvelo. Eh. Oh. Wait. Conozco esa voz. ¿Por qué dicen que es algún incógnito si yo ya sé quién es? Porque es el monstruo. Vale. ¡Ah! ¡¡Por Dios! ¡Ah! ¡Y esto es como esto. ¡Wow! ¡El dejecimiento! ¡Increíble! Fin. ¡Completado! ¡Wow! ¡Like si gritaste, tú también! que genial aprieta todos los botones falta el por 4 toma no se como se llama ese poder pero ahi te va ahi esta multiplicado por 4 ahi te va ahi te ves y tu tambien ahi te ves pero no porque todavia no va a morir fin completado no puede ser trunks y paruta super ya esta es la peor parte del juego wiii 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 aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia mira bacán usted que esta haciendo? que hermoso oh soy de nivel ahora tengo mas salud por romper ese jarrón si por romperlo y eh vamos a poner el helicóptero ok oh no debo subir y ahora golpeamos tomamos el piloto y sale jugo de uva anote niño los soldados estan hechos de uva eso fue por mi helicóptero que en realidad no es mio es del gobierno campeón machete oh un helicóptero es del juego? no es de mi casa venga otro mas que llamas a mi? ah versión africa porque esto es africa waka waka oye oye yapo porque esto es africa murio? oye yapo a ver a ver ven para aca ensartado y murio oh deberia buscar refuerzos me acuerdo que hay muchas combinaciones aqui y lo mejor es usarlas lo mas posible que ensartado wow holy ahi 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 vamos por este kaboom vamos por este kaboom vamos por este mas aqui wow wait ahi estoy a traves vame ya uuuu uuuu seguia vivo uuuu 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 explosiones como en la pelicula de hecho nunca vi la pelicula entera ahora que ahora que recuerdo nunca la vi entera ah 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 a la guita este muere en el agua igual que pokemon oh holy holy oh yo tambien quiero una lancha yeeey lancha wujuuu ah 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 Vamos Matas todo, ok, siguiente lancha Voy Ok No giren como locos en un bote Nunca, aunque sean lo menos Se mueren igual No me esperaba eso Bien Si lo ves no comenta los uniformes de los X-Men en la película de X-Men Ahora si, ya Bien normalito, me lo hizo Voy por allá ahora No voy a hacer locuras Me lo hizo, hola Ahí va Eh, si Bien picadito Que bonito ¿Cómo matar a este tipo? No, no me conviene Oh, me fallo el golpe Oh Hermoso Oh, cinemática Me preocupé, pensé que sabía borrar el juego Oh Oh Y se tuvo que Yeah Y puedo disparar A ver Voy Ya, está configurado como Como controles de avión O sea, arriba es abajo y abajo es arriba Ah, no, mentira Miento, miento Arriba es arriba y abajo es abajo Ahí está Otro menos Otro menos Otro menos Y otro menos Oh no Estoy en Boxer Corriendo por el Pasillo Es que me apretan Mucho Para robots Oh Oh por Dios Todo explota Centáculos Hay nanita Sántese Pum Hemos recibido un regalo bajo la superficie Y pienso utilizarlo Ahí te ves Ya, llegaron los buenos Ahí les voy Suda Megatron y sus descépticos Just on a cure Oh no Apúrense Me vibra el control Espérenme Yeah Transformers Devastación Estoy cansado Ok, no Por la matriz Al menos Creo que podemos Machacar a algunos Deceptichungos Hemos evacuado A los humanos Y nuestra misión Está clara Salvar la ciudad Y detener a Megatron Obviamente Tiene una cuestión En la cara Así que digo Por eso Por eso Abro como así Soy Optimus Prime Ok Hora de los combos No Uno Dos ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro Pum RB Ahí te va Wow Casi llega a un combo Así en cadena Encadenado Así bien Epale Ahí te va Bum Falta uno más Bum Jijiji Ah que hermosos Los controles A ver Ven para acá Uno Dos Tres Cuatro Y Bum Alberto Es lo que acabo de hacer Gracias Juego Uno Dos Y Y Y Bum 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 Oh por Dios Amigo camión Necesito tu ayuda Oh Diablos Quiero despertar a mi amigo Autobot Venga Éxito Uh oh Oh no Aviones Qué bacán Despierta Tienes que ayudarnos Eh Ahí Toma Lo maté Bien hecho compañero Autobot Ahora voy contigo Greenlove Se ve molesto Me lleva Así como Homero sí Me quiero volver chango Pero soy un dinosaurio Hola Gameblock No pasar por puerta Necesitar ayuda Hay que concentrarse Creo que podemos Cruzar Ok Uh Uh Ah Eso que hice hace un rato Como que para el tiempo Hago Keyless Control Pero antes necesito esto Ok Uh Uh Esto no me gusta Ah Pero tengo un auto Tengo un auto Y no dudaré en usarlo A ver Ahí va Pum Funcionó Grimlock Tengo dudas sobre Su capacidad para pensar En las cosas A ver Aquí hay algo La 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 ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Asumiendo que El cálculo es Grimlock 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 Por favor Ah Bueno Igual lo hice bien Ah 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 Ay nanita ¿Es un titán? Shingaki no Kyojin Versión metálico Devastator Oh no Esto es malo No Y lo enfrentaremos En el siguiente episodio de Transformers Devastation Vamos a Me dijeron Antes de que empieces Te voy a mandar algo por correo Ok Chan 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 Al gmail o a Al correo del juego Chan 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 Vamos a revisar Vamos a revisar No hay bandeja de entrada Regalo de Serufo ¿Qué es esto? Oh Por Dios Que bonito Regalo de Serufo De parte de Serufo Oh Que guay A ver Me Me la voy a poner ahora A ver Seleccionar La de ser barco Seleccionar Naves Y En estos momentos Tito divertido Con su nuevo regalo Algo así A ver Pero el color Queda igual Eh ¿Cuál es? Espérate Cuando Cuando quede listo Lo vas a ver Porque Si quedó bien Bien bonito Ahora sí Qué Bonito Dale pues Ahí vamos Sí Oh Quede bien guapo Ok Tengo una manta Rayo O sea Tengo una Sí Es como Uy Puedo ver Es una similata Eso Es que Es que La La original Sí parece una manta Rayo Pero esto también Entonces No sé cómo diferenciar Una de la otra Ok Aquí se viene Lo rígido Mata 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 Todo lo que se mueva Te lo diré Te lo diré Estás cerca del sitio De supuesto Puedo solo decirte Donde está Pero Qué divertido Eso sería Entonces Mantén tus ojos Peel Si Tienes Álvaro Eso es Esa es Mi Esa es Esa es Esa es Porque Sé que No puedes Ver Están Ah Están en el agua Y yo ¿Y cómo entro por acá? ¿Cómo entro? Me perdí Hola ¿Cómo se entra? Eh Aleito Ahí Soy un genio Si pudiéramos un face palma aquí Lo haría en este momento Tienes que ir haciendo la misión Debe activar la La puertita O la chinchita Que es aquí Oh por Dios ¿Me está subiendo? Ah Gracias Subo señor Pero para acá Tranquilo Yay Oh Esos son los huesos de su papi Eh Si Algo así Por así decirlo Y ahora Tómelo Ah Llévalo Oh 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 I see the reservoir But I feel confusion He doesn't know Unless Oh no ¿Qué? ¿Qué mujer? Habla Thank you daughter Fear has baited you to the snare What was secret What was secret is now known What was secret Oh no Their touch I now see the womb of the sky My shadow now walks the path Oh no What have I done Get out of there Tenno Ok Ok Vámonos Yes Yes Oh Los cinco minutos más largos de la historia de Dragon Ball Perdón Perdón Cooler Si El combate final derrota a todos los enemigos Ok Oh por dios Cooler Que es más genial que Freezer Oh Se volvieron OP Ok Yo me encargo de Cooler Cuarta forma Oh Creo que entonces nunca lo he visto con sus primeras A ver Pero Pongámonos de acuerdo Con quien Ya Tú con Con Freezer Yo con Cooler Ok Mi Ah Mi combo ¿Por qué me engasen a mi combo? Ah Que buena la música Boing Boing Ya fui al gimnasio Y yo también Tengo armadura Oh por dios Quiero pelear contra Cooler Woohoo Woo Cooler Que bonito es golpearte Toma 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 Oh Me caigo al centro De la Tierra Y así fue como Murió Cooler Por si tenían dudas Oh, es por unga De nada Ok Adiós Ok ¿Ya puedo afonarme? Ok Oh, por Dios ¿Qué? ¿Querías un Super Saiyajin? Te tengo un Super Saiyajin 3 No, no, no Espera ¿No tengo más poder? Oh, ok Me bloquearon todas las técnicas Ok, esto no es lindo Pero son un Super Saiyajin contra un Super Saiyajin en fase 3 Wow, genial Puedo transformar un Super Saiyajin Gracias Vegeta Tu familia no me explicó casi nada Pero yo lo he crecido Ok, depende entonces de cuánto aquí me ponga Wow Me veo a ginar igual En el absoluto Ahora sí Toma Ahí va Oh, ya me están rompiendo el traje Es nuevo Es nuevo, por Dios Oh, sí Ahora soy el tipo de silencio Sí Es que dice Men y el ultimo modo murio oh no se como manejar esto pero no importa porque soy cauchis dolió se ve medio ridiculo pero no importa es el traje y por que esta tan apretado este traje se me ve el paquete otra vez oh genial oh mira 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 soy muy genial aqui es cuando yo tengo que pegar ya pero se esquive uy soltar soltar ya pego de nuevo pero no no que que oye ya sigo como un zombie que onda estoy esquivando hombre porque ya se me tienen todas las tripitas igual que en el episodio anterior sacamos al soldado y sale jugo de uva que rico ay no verdad que tengo que estar en ese por acá no es como en cualquier parte listo soy un wolverine zombie vamos no rompete me eche la colita es cuando salimos jugando y ahora yo me caigo otra vez voy a la colita no ee oh oh vamos muévete rápido que onda no me dejan golpear ni una sola vez y ya me disparan esquivo ¿porque? ya sabes que voy a esquivar muévete hombre ya voy a esquivar antes de que me disparen no hago nada esquivo no esquivo ¡aprieto espacio! ¡esto es espacio! ¿porque me caigo? ¡ay dios! ¿que te pasa juego? sé que voy a apretar todos los botones no hay ninguna otra secuencia más de esto así que ya me da lo mismo ¿con cuál se esquiva? no sé honestamente no lo sé honestamente ya no me importa voy a apretar todos los botones es la clave de muchos jugadores a ver estoy apretando Q estoy apretando E y estoy apretando Shift ya creo que uno de esos era porque como que se escondió así bien a ver no 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 es eso por lo menos me estoy moviendo usa movimiento para esquivar ¡ah! ahí está y por qué me pero por qué me cambian el botón de esquivar a cada rato es como que ya usa la tecla rara para esquivar ya bien y ahora usa el movimiento pero por qué me lo cambian y por qué me cambia de ropa ok punto de control al control y aquí hola a ver a ver mmm otro 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 no ok ya sé que ok qué es eso pega muy rápido no sé si puedo bloquearlo o o qué o qué o qué qué lindo ahí está cómo le hace eso a mi traje nuevo que se ha creído señor que se ha creído joven ah entiendo o sea estos puntos rojos como que son para son puntos de 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 spawneo de de enemigo oye me sorprende esto mira cuerpos voladores que flotan oh la ciencia el progreso de la ciencia hemos desarrollado un tórax que es capaz de flotar aún cuando el el ser vivo está muerto tiene sentido no pero todo es por el bien de la ciencia carne fresca toma tu contacto visual a ver no se regenera cierto? ahi ta Vamos ¡Wahoo! Oye, pero que tal si vienes para acá y me... ¿Das un pisotón? A ver ese cab... ¡Eso! ¡Mejor me voy! ¡Obvio, pero no es un troll! Ah, es como el gigante de hierro ¿Qué se dice mi papá? ¡Ay, como me vibra esta cosa! Me lo voy a poner en la espalda Miren, si les vibra el control mucho en un juego pónganselo en la espalda, es lo mejor Ah, ya se la acabó Ya Estaba disfrutando aquí del... ¡Eñeñeñeñeñe! ¡Eñeñeñeñeñeñe! ¡Vamos! Vamos Nos vamos a congelar en el espacio Justo cuando estaba I belive, i can't fly Tcharararararará tarararara Tchararararará Ya casi Jzi Esto le he encontrado el colzado ¡Ahí está! Y aquí es cuando uno tiene que apretar Ve Sin parar Y Tocaste mi corazón Nunca te olvidaré Memoria borrada Ya, ¿ese que digo? Soy un super misil Oh, ahora sí se borró la memoria Chanfles Ouchies Por lo menos me regenero, pero Sí dolió Podría con cinco más iguales Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro emocionante episodio de Wow Transformers Devastation Oh, cielo Tengo energía Tengo, tengo nueva bala Oh, cielos Oh, cielos Pum, pum Ahí la patita, la patita Ahí la patita Uno, dos, tres, cuatro Eso es malo Wow, sí, era malo Chuta Wow Si me agarra estoy acabado Wow Esquivando, esquivando ¿Quién te crees que soy? Soy Optimus Prime Soy Primes Y tú no puedes ser Primes Oh, oh Hola Oh, oh Ok No, que Oh, oh Por favor ¿Ya? Ya no quiero disparar Mejor te golpeo Wait Creo que tengo Olvidé algo Espera, espera, espera A ver, voy a intentar Hacer algo Que no me ha dicho el tutorial todavía Que deba hacer Pero Oh, lo voy a intentar igual Ahí va Puño de Optimus Prime Puño Trueno Eso me dolió Oh, no Tienes que atravesar el escudo de Megatron Ok, ¿cómo se hace eso? Eh, con una embestida Transformado Y luego Bum, bum, bum Ok Me transformo en huevito Y luego Oh, qué hermoso Y golpe de huevito Y Pu, 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 pu CABAPE BREAKER Pu, 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 pu Che Yo no puedo solo, Optimus No te preocupes Mira El combo Que hermoso Ok, me transformo en huevito Ahí te voy Pum Chacalaca Y Pum Oh, oh Vamos a tomar este impulso Y Ahora sí Hermoso Tengo una Ah, mira mi patada de capoeira Watch No manches, Megatron ¿Cuánto dinero tienes? Chuta, ¿qué? Ah, ya Si me pego con la Con la cosa electrificada Me electrifico Perfecto Toma Toma, toma, toma No Wow Oh Me atacó como tanque Toma Uh Chuta Wait Tengo potas Podría usarlas No, no era ese botón Era este Objetos A ver ¿Qué tengo? Quita reparación Quita... Ok Hacemos esto Sí Listo Me tomé una Cyberpota Ya Tengo suficiente energía Para hacer otro ataque Así que voy a aprovechar De... Pum Y ahora ¡Directo! ¡A quemar ropa! ¡Ja, ja! ¡Tenga! Uh-oh ¿Y eso? Mi destino Me espera Ahí abajo Y acabo de activar El sistema De seguridad Buena suerte En entrar Optimus Ok Me pregunto ¿Dónde estará? Lo siento Muy Cerco De mí Mmm No sé Bueno, ya Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Eso es lo que había Notado La combinación Del modo Versaquer Con Garras Giratorias Está bueno A ver No Imposible Y ahora Si subo de nivel Antes no había subido El nivel Porque Reinicí el Ah, ok Ya Pues ahora tengo 6 Perfecto Necesito 6 puntos más Para Mejorar El Daño Normal O el daño Daño base De las garras ¿Dónde están? Wait Ahora sí los veo Oh, se me ve la calavera La calavera Eso 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 Y ahora Ah, verdad que puedo Puedo agarrarlos Y Puedo Puedo agarrarlos Y lanzarlos Murió Murió Yey Esto también Adiós Y ahora Creo que ya está Oh, ok Oh, sí Me cambié el traje Por supuesto Creo que es el mejor Traje Con el cual Podría Pelear Contra Deadpool Supongo No, no, no No, no En todo caso Tengo los dos Súper cansados Así que No sé Qué tan bien Me vaya a ir Pum Chacalaca Vamos ¿No lo pueden palar? Chuta ¿Y ahí? Pues no estoy Impresionado Tío Me impresionaba Más cuando Hacías chistes Malos Chuta Au 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 No Ya revisé Estamos Muy cerca Del final Muy cerquita Del final Au 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 Lo tengo Súper Lo tengo Súper rayado Eso Cuando Me pregunto ¿Cuándo voy a subir de nivel? Porque Estaba como a nada ¿Cierto? Y podría subirle Un poquito más A las garras Antes de Terminar esto En caso de que No lo termine ahora Ojalá que no Au ¿Y ahora? ¿Qué? Ah no Este es el final Por eso que ha llegado El final Tío Esta es la última Batalla Chuta ¿Y ahora? Masacre BAM No Yo Oh Vamos Ahí está Vamos Agarra Agárralo Eso 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 Guachá Wow Wow Eso me doble Oli ¿Qué? ¿Piensas tenerme aquí Hasta que la torre se derrumbe Y nos mate a los dos? Se me ha pasado por la cabeza ¿Por qué no me mataste Jimmy? La verdadera razón Por mucho que odien Los somos hermanos Sí Los somos Y aunque intentes ocultarlo Ambos Somos animales No me parece No Acostúmbrate Tengo que encontrar A Gaila ¿Sabes qué colega? Siempre te rondaré Para recordarte Lo que realmente eres Que mal sostener En manos así No me parece que No me parece que No me parece que No me parece que Gracias.